Yo no fui. Tu madre fue la culpable de lo que me hizo y a todos los demás. Ella tiene todas las respuestas. Reza. Reza para que se salve. Y así estas preguntas que haces tendrán la respuesta que estás buscando, hijo. ¿Entendiste? Hijo. Hijo. Anda, papá. Dijiste que siempre ibas a apoyarme. ¿Qué pasó? Cuando finalmente pensé que había recuperado a mi papá, entonces me abandonas con oscuros secretos que no quieres contarme. Te lo agradezco, papá. Zeng. Zeng. Hijo. Hijo. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Examen de ADN No, no conviene Esta prueba es un arma tan importante Que no la debo malgastar de esta forma Piensa seren Atención Usa la cabeza Dale el valor a esta prueba ¿Qué pasa? Estoy al borde del precipicio Esta terrible traición quema como el fuego Si me derrito Y caigo al mar El mar se quemará No sé qué tan profundo caeré Y si voy a tener salvación ¿Qué pasa? Eh, quería decirle algo Eh, no haga caso a mi hija Ella es una chica muy rebelde Si quiere puede ver al bebé De eso me encargo Dime ¿Me tienes lástima? ¿Mhm? ¿Por qué tu nieto debería importarme? Entiende de una vez que ese bebé no me importa, Norten Yo solo buscaba ayudar a mi mamá Y por eso estaba con ella Además Ese bebé no me deja dormir bien en la noche No puedo ni siquiera descansar ¿Y ahora me dices esto? Dile a tu hija Que ande con cuidado Nunca me sentiré mal por ella Y voy a hacer que se vaya Acompañada Del bebé Escucha Escucha atenta Te advierto que nunca vuelvas a mencionar a mi bebé Dime ¿Nedim? ¿Estás bien? Supongo que lo estoy Bueno, acabo de escuchar la noticia Llamé para recordarte que estoy aquí si me necesitas ¿Dónde estás? ¿Puedo ir para allá? Debo colgar ¿Puedo ir para allá? Qué bueno que viniste Fue una noche agradable, aunque no sabía si llegaría Al menos escuché la última Lo hiciste muy bien Estaba pensando que regresaríamos juntos Bien pensado Eres exactamente igual Estás con tu tío Buenas noches ¿Hamsa? ¿Hamsa? Sí, señor Regresaremos en la mañana Prepárate Claro, señor Te agradezco Nos vemos ¡Gracias! 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 Señor Nedim Párate, idiota Señor Zenk, por favor ¡Párate! No, basta ¡Anda! ¡Ya déjenme! ¿Qué le dijiste a mi papá? ¿Ah? ¿Cómo fue que lo engañaste? Yo no lo engañé ¿Qué estás haciendo, Alto? No te metas Dime ¿Qué es lo que estás planeando ahora? ¡No estoy planeando nada! ¿Qué estás diciendo? No te metas, Emre Ahora confiesa ¿Cómo engañaste a mi papá? ¡Confiesa! No sé de qué estás hablando ¡No le hice daño! Zenk, por favor Basta, por favor